Dios le bendiga, amados hermanos y amigos en Cristo. Soy Disney Acosta y estoy aquí una vez más con ustedes para compartir una palabra que el Señor me daba esta madrugada. Mejor dicho, un sueño. Pero todas las cosas que el Señor nos da, que nosotros decimos que viene de parte del Señor, nosotros tenemos que corroborarlo con la palabra de Dios, con la Santa Biblia. Voy a leer bajo el comandante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a leer en Isaías 8, 21 y 22. Le voy a leer bajo el comandante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y pasarán por la tierra, fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí, tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia serán sumidos en tinieblas. Hermanos, yo quiero compartir con ustedes estas palabras. Ahora, le pido que la lleven en oración, que la lleven delante de la presencia del Señor. El Señor anoche me daba un sueño. Y es que yo iba con una hermana de la congregación donde yo me congrego. Íbamos las dos juntas por la calle, íbamos como en una moto. Y íbamos hablando las dos, y yo le decía a ella, el Señor me ha dicho que vienen días de tinieblas y de hambre a la tierra. Y ella me decía, cuando esos días vengan, la gente no podrá decir que no se le avisó, porque el Señor está avisando hace mucho tiempo de esto. Hermanos, y por eso yo quería compartirlo con ustedes. Quiero que lo lleven ante la presencia del Señor y que le pidan confirmación si esto viene de parte de Él o no, hermanos. Porque el Señor está alertando hace mucho tiempo de que viene hambre a la tierra, de que viene en juicio, viene en su juicio por el pecado, por el pecado que hay en su pueblo. En lo que nos decimos ya, hermanos cristianos, en lo que invocamos su nombre. Por eso viene este juicio sobre la tierra y por todo el pecado, por toda la sangre derramada, sangre inocente derramada en la tierra. El Señor ya nos ha dado más que tiempo, nos está dando más y más para que nos arrepintamos, para que volvamos. Y siempre nos está dando un atalaya, un atalaya para que, para que le diga al pueblo que se arrepienta. Porque la palabra dice que si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiere de corazón, yo lo oiré desde los cielos y lo perdonaré. ¿Y quién es su pueblo? Su pueblo somos tú y yo que invocamos su nombre, que no decimos llamar cristianos. Pero en el pueblo de Dios, no todos, hay un pequeño remanente que aún se mantiene firme, que aún se mantiene buscando a Dios, Señor Jesús, en espíritu y en verdad. Y a este pequeño remanente es que el Señor le está dando su palabra para que demos aviso, para que el pueblo se arrepienta, para que tú, amigo, que aún no te has apartado del pecado, que aún vives en pecado, te arrepientes y estás aparte del pecado. Porque el tiempo está cerca, viene un día de hambre y de oscuridad sobre la tierra. Arrepintámonos cada día, pidámosle al Señor que nos ayude, porque no es fácil, mis hermanos, no es fácil este día que estamos viviendo. Se levantará nación contra nación, habrá guerra, peste, hambre, pestilencia, son principios de dolor lo que estamos viviendo y aún lo peor falta por venir. Hermanos, yo quiero que ustedes compartan con sus familiares, con sus amigos, lo que viene sobre la tierra, para que ellos se preparen, para que se aparten del pecado. A una persona que no conocen del Señor, el Señor le está dando sueños y visiones. Yo tengo una amiga, que me voy a reservar su nombre, que el Señor le permitió ver en un sueño, cómo la ciudad se hundía, todo, se hundía en las montañas. Y ella gritaba, me dice que, me cuenta ella que ya había un video de los míos donde yo contaba lo que el Señor me había permitido ver también. Y ella dice que se despertó llorando, nerviosa, asustada. Y lo peor de todo dice es que no lo creen, no lo creen, hermano. Y el Señor dando aviso, aviso a estas personas que no conocen todavía de Él, pero Él lo hace. Para que Él se lo da a esas personas que aún no lo conocen, para que se arrepientan, para que vengan, para que le abran su corazón. Porque el Señor es un caballero, el Señor no va a entrar a tu corazón, amigo, si tú no le das el permiso, si tú no le abres la puerta de tu corazón, no va a entrar. Y solamente en Jesús hay salvación. Dice en San Juan 14, 14, 6. Perdón, lo voy a buscar para estar seguro. Dice la Biblia, según San Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, tú que estás todavía, que no estás en el camino del Señor. El Señor te dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No hay santo, no hay imagen, no hay nada que te pueda llevar a la salvación, sino solamente Jesús. Porque ellos tienen boca más no hablan, tienen nariz más no huelen, tienen ojo más no ven, oído más no oyen, son imágenes hechas de hombres, no tienen espíritu. El único que te escucha, el único que te puede ayudar es Jesucristo, es Dios a través de Jesucristo. Que por eso miró en la cruz por ti, por mí, por nuestros pecados. Hermano, yo te invito también, si tú estás apartado del Señor, que te reconcilie hoy con Él. Hoy es el día de tú reconciliarte con Él. Que te apartes del mundo, que el mundo nada, nada bueno nos da. Y todo lo del mundo es pasajero. Pero en Dios tenemos vida eterna. El Señor quiere que nos arrepintamos, que nos apartemos del pecado. Y que consagremos nuestra vida a Él. Porque el tiempo, el día de la angustia viene, viene y viene pronto. Cercano está el día de Jehová, mis hermanos, mis amigos. Ven a Cristo ahora que hay tiempo. No espere que suceda como en los días de Noé. Que anunciaban que venía un diluvio. Pero nadie creyó hasta el día que cayó el diluvio. Y tocaron la puerta del arca, pero no se abrió porque ya el Señor la había cerrado. Así va a suceder en la venida de Cristo. Cuando tú quieras creer, cuando ya tú lo veas. Entonces, si es verdad lo que decían, que el Señor venía. Pero ya va a ser tarde. Porque el Señor solamente viene por sus escogidos. Porque le han entregado su vida y su corazón. Y tú y yo, que nos llamamos cristianos. Si no estamos guardando la palabra de Dios. Si no estamos en obediencia, tampoco nos vamos a ir cuando venga el Señor a buscarnos. Tenemos que vivir en santidad, en obediencia. Amándonos los unos a los otros. Apartado de todas las cosas del mundo. Del chisme, de la contienda, de la murmuración. Amándonos los unos a los otros. Ayudándonos los unos a los otros. Orando los unos por los otros. Velando en todo tiempo. Porque este juicio viene ya, mis hermanos. Este juicio viene. Y después de este juicio, el Señor vendrá. Vendrá por los que se han arrepentido. Por los que están viviendo verdaderamente en santidad. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice el Señor. Porque muchos decimos Señor, Señor. Pero no estamos guardando su palabra. No estamos haciendo su voluntad. Así que yo les exhorto en esta hora, mis hermanos y mis amigos. Que compartan esta palabra con sus familiares, con sus amigos. Para que se arrepientan. Porque el tiempo está cerca. Vienen días de hambre y de oscuridad sobre la tierra. Vienen días de angustia, de dolor, de llanto. Por eso el Señor lo avisa. Para que estemos preparados. Tenemos que estar listos. Llenos de su Espíritu Santo. Arrepentirnos cada día. Pedirle perdón cada día. Porque no sabemos qué día partiremos con el Señor. Y si guardamos odio, rencor, dolor en nuestros corazones. No entraremos al reino de los cielos. La fe sin obra es muerta. Hablemos la palabra del Señor a los que no la conocen. Prediquemos su palabra. De día, de noche, en todo momento, en toda hora, a tiempo y fuera de tiempo. Porque ya el tiempo viene. El tiempo está cerca. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Y yo espero que lleven esta palabra al Señor. Que le pidan en oración. Que le confirme lo que yo le estoy diciendo. Que el Señor en su infinita misericordia lo va a hacer como lo ha hecho conmigo. Yo le he pedido confirmación al Señor. Y Él me lo ha confirmado. Por eso le estoy compartiendo contigo. Tú también compártela con otros para que se aperciban. Para que primeramente se arrepientan. Para que le entreguen su corazón al Señor, su vida. Guarden agua y comida. Guarden, compren linterna, pila, vela. Todo lo que sea necesario, mis hermanos. Porque vienen días de angustia, de dolor. Vienen días de tiniebla. Sobre toda la tierra. Estemos preparados. Estemos listos. Esto no es para que tengamos miedo. Sino para que estemos preparados. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.